¡Hey! Te saluda Canfar, creador audiovisual, coreógrafo y bailarín profesional. El día de hoy tenemos una grandiosa coreografía creada por mí de esta canción que se llama Hecha pa' mí de Bossa. Va a estar una locura, así que no te despegues porque ¡BOOM! ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a una clase más en este su maravilloso lugar de danza. Espero que estén con las pilas recargadas porque hoy vamos a bailar un montón. Esta coreografía es de nivel básico, intermedio. No se olviden que cuando ensayemos la coreografía con la música no va a ser la canción original, va a ser una referencia, pero cuando ustedes bailan en su casa pongan la canción original y los tiempos son los mismos. Todo esto para evitar problemas de copyright. ¡WOW! No olviden grabar si ustedes mismos la coreografía me la envían por Instagram o me etiquetan en TikTok y yo voy a estar respondiendo, voy a estar viendo qué tal les salió. Entonces, sin nada más que decir, ¡estamos listos! ¡Vamos a la clase! ¡Let's go! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woo! Ahora sí estamos listos. Entonces, si eres nuevo, si eres nueva en esta clase, recuerda que este video lo agarramos, le damos la vuelta y ustedes van a tener el modo espejo. Es decir, que yo voy a ser su espejo. Me deben seguir los pasos tal cual como si yo fuera su espejo. Si me voy para acá, me siguen. Si voy para el otro lado, ustedes me siguen igualito. ¿Entendido? La coreografía empieza cuando dice Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando tú vienes. ¿Sí? ¿Comprendido entonces? Empezamos con el movimiento número uno. Estiramos pie izquierdo y los brazos abren, cruzan. ¿Listo? Este movimiento, este paso, hago un desliz. ¿Listo? Mi punta de pie abre y recorre hasta atrás. ¿Entendido? Siete, ocho hago. ¡Wow! ¡Eso! Los brazos, las manos, expanden lo más grande, cruzan y regresan. Esto es bastante sentimental. Debe fluir desde lo más profundo de su corazón. Vamos entonces. Avanzamos. Siete, ocho dice. Amo cuando derecha va atrás. Las manos, la izquierda está arriba. Es como que me voy hacia atrás y luego recojo con mucha energía. ¿Listo? Estiro. ¡Woo! Recojo. Vamos entonces cantando. Siete, ocho. Amo cuando tú vienes. Salió. Siete, ocho dice. Amo cuando te vienes. Luego de este movimiento, entonces, hago un pequeño salto hacia mi izquierda y la pierna izquierda sube. ¡Woo! Y vamos a hacer más o menos, como que así me caigo. Como si fuera un... Este pasito. No sé si se acuerdan. Watch me whip. Watch me nene. Entonces, es un salto. Salto. El brazo derecho está arriba, empuño y caigo. ¡Bum! ¿Entendido? Vamos a hacerlo hasta ahí. Siete, ocho. Dice. Amo cuando te vienes. Odio. ¿Cuándo? Ahora, cuando baje. ¿Listo? Caigo en esta posición. Deben flexionar súper bien para que se les vea súper cool los pasos. Bajo. Mi mano está aquí, en mi boca. Y luego hago un... ¡Fuu! ¿Listo? Como que estoy molesto. Como que... ¡Wow! Como que no me gustó algo. Y me voy hacia la derecha. Con el pie izquierdo adelante. ¿Lo tienen? Vamos entonces hasta ahí. Siete, ocho dice. Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. Sí, señor. Lo hacemos hasta ahí entonces y avanzamos. Siete, ocho dice. Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. ¡Yeah! Ya está más que dominado hasta ahí. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué emoción! Entonces, acaba esto. Y luego de esto dice. Hacemos del amor. Na, 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 na. Ojalá no me se suene. Estamos de aquí. Entonces. Izquierda. Abro. Derecha. Y relajo. ¿Lo comprendieron? Otra vez. Estoy aquí. Siete, ocho. Izquierda. Derecha. Izquierda. Adelante. Y hago un balanceo. Ahora las manos. Vamos a hacer un helicóptero súper amplio, pero grande, ¿no? Chiquitico aquí. Hacemos grande. Y luego hago este movimiento, esta posición. ¿Me entienden? Como que jalo. Ahora lo voy a hacer con los pies y las manos. Lo voy a hacer desde acá entonces. ¿Listo? Siete, ocho. Odio cuando te vas. Luego. Hacemos. Na, na, na. ¡Uh! Una vez más entonces hasta ahí. Desde te vas. Siete, ocho. Hacemos el amor. Y cambio al otro lado. Hago izquierdo y luego derecho. Solamente vamos a hacer el balanceo. Siete, ocho. Balanceo. Balanceo. Luego de esto continuamos. Cierro. Y cierro. ¿Listo? Esto va a ser así como bastante relajadito. Hagan este movimiento. ¡Uh! ¡Épale! ¿Cómo se llama este paso? Se llama pivot. Bueno, se lo usa en house. Yeah, 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 yeah. Eso. Lo tenemos. ¡Wow! Ya casi acabamos la primera parte. Así que muy pilas porque eso está bien bonito. Desde el inicio. Siete, ocho. Amo cuando tú vienes. Odio cuando te vas. Y arriba. Hacemos na, 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 na. Y nos vamos de la faz. ¡Uh! Luego de esto, ¿qué dice? En un mundo de guerra. ¿Sólo tú me das? Sí, señor. Entonces. En un mundo de guerra. Cruzo. Izquierdo, derecho, adelante. Otra vez. Acabé. Pivos. Y hago. Un, dos, tres. ¿Salió? Esto es con bastante energía fuerte porque ahí dice en un mundo de guerra. Las manos van a ser gunshot. ¿Sí? Lo que se usa en dancehall. En Batman style. Entonces. Acabamos. Un, dos. Chuchuchun. Hacen un giro. Como que tienen pistolitas. Giro y hacia abajo. ¿Lo tenemos? Lo hacemos desde el balanceo. Siete, ocho. Balanceo. Balanceo. De la faz. Y en un mundo. Eso. En un mundo. Izquierda atrás. Disparo. Derecha atrás. Disparo. De guerra. Solo tú me das paz. Así con postdata y todo. Entonces. Se señalan. Y luego dice. Solo tú me das paz. Hacen. Manitos de acá. Uy. Qué locura. ¿Y qué creen? Ya está la primera parte resuelta. Lo vamos a hacer unas tres veces. Y de ahí lo hacemos con música. ¿Listo? Cinco, seis, siete, ocho. Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. Expresión. Hacemos el amor. Y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra. Solo tú me das paz. Wow. Qué bonita canción. Te pasaste, Bosa. Desde Panamá. Muy bien. Vamos con la segunda pasada. Siete, ocho dice. Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. Hacemos de la I. Y nos vamos de la faz. En un mundo de guerra. Solo tú me das paz. Uh, uh. La última y lo hacemos con música. Con fuerza. Siete, ocho. Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. Hacemos de la I. Nos vamos de la faz. ¿Qué dice? En un mundo de guerra. Solo tú me das paz. Yeah. Lo hacemos con música. Ponle play, DJ. Con fuerza. Tú vibras diferente a las demás. Vamos. Amo cuando te vienes. Odio cuando te. Uh. Hacemos de la I. Eso. Arriba. De la faz. ¿Cómo? En un mundo de guerra. Solo tú me das paz. Uh. Eso. ¿Cómo les fue con la primera parte? Espero que les esté saliendo súper bien. Este es el momento de respirar. De relajarse. Si les está gustando la clase, la coreografía del día de hoy, ustedes saben que la única forma que tienen para agradecerme es suscribiéndose, dándole like, comentando y compartiendo a las personas que ustedes saben que les interesa. Si quieren ver la coreografía completa, vayan a mi Instagram, la van a disfrutar. Igual les voy a dejar el link en la descripción. Entonces, ¿qué tal? Ya descansaron, ya tomaron agüita. Vamos a continuar con la clase después del corte comercial, así que prepárense. Continuamos. Uh. La segunda parte es del coro, así que muy pendientes. Vamos a agarrar los tiempos de los golpes. Pum, 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 pum. Eso. Si se saben ya la coreografía de TikTok, el tren, lo pueden hacer también. Y de hecho, si quieren que les enseñe eso, eso nos vamos a demorar, ¿qué? Ni un minuto en aprender. Entonces, escriban en los comentarios. Igual tengo este tutorial en TikTok. Así que vayan a seguirme. Vamos con la segunda parte, entonces. Siete, ocho. Los golpes dicen uno, dos, tres y cuatro. Fácil. Otra vez. Este solamente es saltito. Abro, abro, cruzo, abro y salí. Muy bien. Cuando dice bum, 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 bum. ¿Listo? Lo hacemos un poquito más rápido. Siete, ocho. Bum, 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 bum. ¡Ja! Eso. Algo así debe verse. Una vez más. Siete, ocho. Bum, 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 bum. ¡Ja! ¡Yeah! Luego de eso, cuando salí de este movimiento, hago uno y dos. Dos tiempitos. Otra vez. Y un, dos. Y luego de esto, regreso arriba, abajo. Dos tiempos. ¿Salió? Desde el inicio. Siete, ocho. Hago bum, bum, bum. Y uno, dos. Y uno, dos. Súper sencillo. ¿Listo? Una más. Siete, ocho. Bum, bum, bum. Y uno, dos. Y uno, dos. ¡Yeah! Cuando hagan ese movimiento doble, doble, usen waving. Usen todo su cuerpo. ¿Listo? Flexionen. Vamos, flexionen. Que si bailan arriba, se va a ver así todo muy estático. Y no vale. ¿Qué tal fácil hasta ahí? Ese corre es súper sencillito. Avanzamos. Entonces, acabé. Doble, doble. Luego, izquierdo hacia adelante. Y hago uno, dos. Fácil. ¿Lo tienen? Acabé de hacer doble, doble. Voy hacia adelante y hago... Eso es solamente un adelante, atrás. Mira. Hágalo. Y salió. Caderazo. Bien. Y que se note este movimiento acá. Con ritmo. Otra vez. Adelante. Regreso. Chac. Chac. Bien. Luego de esto, atención. Punta de pie. Golpea. Tic. Y me voy hacia arriba. Y hago un... Padebure. Boom. Padebure. ¿Salió? Vamos a hacer todo el coro, ¿ya? Está súper facilito. Cinco, seis, siete, ocho. Boom, boom, boom. Que me gustas, baby. La, 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 la. Uh, uh. Estás de chapa, mí. Y chacachá. Fácil o difícil. Una vez más. Cinco, seis, siete, ocho. Pam, 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 pam. Gustas, baby. Uno, dos. Wow. Chac, chac. Woo. Dos. Y un, dos, tres. Muy bien. Luego de esto dice, tú me resaltas. Acabé. Y un, dos, tres. Y un, dos, tres. Derecha adelante. Círculo. Y luego cadera. Círculo. Sí, señor. ¿Lo tienen o está difícil ahí? Está medio raro eso. Una vez más. Desde aquí. Hago tic, tic. Boom. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Abro cintura. Muy grande. ¿Listo? Vamos a ver. Wow. Hacemos el coro hasta ahí. Y luego avanzamos. Atención. Siete, ocho. Boom, boom, boom. Y me gustas, baby. La, 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 la. Chic, chic. Estás hecha pa' mí. Wow. Tú me resaltas. Tú me quieres entre tus nalgas. Ya salió. Uh, 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 uh. Estamos transpirando, Dios. Ahora sí. Acabé entonces. Arriba. Abajo. Y me quedo en esta misma posición. Luego voy a hacer esto. Un, dos, chic, chic, ha. Un, dos, chic, chic, ha. Simple y sencillito. ¿Me comprendieron? Voy a hacer otra vez este pasito. Digamos que me quedo con la pierna izquierda atrás. La derecha adelante. Y solamente hago esto. Hago golpe. Un, dos, tres. Golpe. Un, dos, tres. ¿Listo? Es como que hacen cruzo, abro, señalo. Y otra vez. Golpe. Y un, dos, tres. Golpe. Y un, dos, tres. ¿Sí o no? Uh, lo hacemos tres veces entonces la coreografía. Y al final lo hacemos con música. Atención. Solo en la segunda parte. Cinco, seis, siete, ocho. Tienes una mirada que me gusta, baby. Wow. Na, 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 na. También. Tú, tú, que chapa a mí. Tú me resaltas. Tú me, na, na, na. Entre tus nalgas. Y un, dos, chic, chic, ha. Un, dos, chic, chic, ha. Sí. Otra vez. Vamos con la segunda. Pila siete, ocho. Tienes una mirada que me encanta, baby. Na, 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 na. Tic. Estás hecha para mí. Tú me resaltas. La, 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 la. Entre tus. Y un, dos, chic, chic, arriba. Boom, boom. Ja, ja. Uh. Yeah. Entonces la última un poquito más rápido. Solo el coro. Sí. Solo tú me das paz. Dice. Un, dos, tres. Y wow. Doble. Adelante. Y pum, pum. Uh. Y eso. Abro. Wow. Nalga así. Uh. Chic, chic, ha. Ey. Uh. Tú me resaltas. Eso. Entonces están listos y listos, mi gente bella. Uh. Lo vamos a hacer con música. Recuerden que no vamos a usar el audio original. Va a ser una referencia para que ustedes se vayan guiando. Pero cuando hagan con la canción original son los mismos tiempos. Es lo mismo. Listo. Con música. Play DJ. Uh. Vamos con energía. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes. Odio cuando te... Uh. Hacemos el amor y nos vamos. Vas. ¿Cómo? En un mundo de guerra. Solo tú me das paz. ¿Cómo? Pum, pum, pum. Y. Uh. Uno, dos. Adelante. Y. Pum. Chapa mí. Tú me resaltas. Wow. Entre tus nalgas. Oh. Pum, pum. Uh. Pa mí. Tú me resaltas. Uh. Raúl. Oh, my goodness. Qué locura. Lo disfrutamos al máximo. Qué buena coreografía. Yo sé que les salió súper bien. Así que no se olviden. Grábense la coreografía. Y me etiqueten en Instagram. En TikTok. Yo voy a estar muy pendiente de sus videos. No olviden que si quieren escuchar un poquito de mi música. Les voy a dejar aquí mi nuevo sencillo llamado Te Reto. Yo hago esto que me apasiona. Y se los comparto con todo mi amor. Yeah. Así que a compartir este video. Dale like. Suscríbete si aún no estás suscrito. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Ninguna de las coreografías que estamos subiendo cada semana a este canal. Rau. Si llegaste hasta esta parte del video. Te lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en la siguiente clase. Con mucha más danza, conocimiento, coreografía. Hasta la vista. ¡Gracias!